Colombia, que ha dependido precisamente de las materias primas que generan la carbonización de la economía mundial, pues tiene que pasar a vivir de otras cosas, de la producción y turismo. El gobierno ha logrado una meta, que es reemplazar divisas petroleras y carboneras por divisas de turismo. Mientras logramos hacer crecer el turismo internacional con éxito, 23-24% del dato global, el gobierno hizo la campaña Colombia, país de la belleza, con ese objetivo, lograr hacer conocer la enorme belleza natural y cultural de Colombia. Puede chocar con las mismas realidades de nuestra economía y de nuestra sociedad, que tenemos que solucionar, tiene que ver con la infraestructura y el tema fundamental, que es nuestra propia violencia. A Colombia se llega por vía aérea, nosotros no tenemos una doble calzada que no junte a ninguna frontera. Nosotros hemos priorizado como parte de la política pública turística, que los aeropuertos que queremos hacer, donde creemos que hay un potencial de atracción turista. La alta Guajira, Chiribiquete, el litoral pacífico, con un objetivo, atraer más turistas extranjeros a Colombia, vendiendo nuestra belleza natural sin perderla. Aquí hay una red de servicios entonces que ofrecer. Nuestra política es abrir los aeropuertos en la mayor competencia posible de aerolíneas, que nos permitan bajar los precios de los turistas. Este tema de seguridad y paz en sus diferentes expresiones, como todos aquí saben, la violencia es un espantador total del turismo. Saber que el turismo es un motor económico y que de ahí, cuidándolo y desarrollándolo, podemos construir un mejor vivir para los colombianos, y eso implica una policía especializada en turismo. Independientemente de que logremos éxitos en la paz o en la seguridad general, tenemos que cuidarlas solos. Gracias.